Gracias por acompañarnos un día más aquí en El Mundo en Breves. Soy Gerardo Magallón quien los saluda desde la Ciudad de México y hoy 23 de enero del 2014 estos son los principales titulares en el mundo. The Washington Post de los Estados Unidos publica un amplio reportaje sobre una prisión secreta de la Agencia Central de Inteligencia, esto en Polonia, una villa en el distrito de Lagos que operaba como prisión clandestina. Este centro de detención fue creado después de los ataques del 11 de septiembre. El Clarín de Argentina informa que la crisis económica que padece ese país parece no tener fin. Cada día se agrava más ante la ausencia de intervención del Banco Central. El mercado cambiario oficial opera con mucha volatilidad y el dólar paralelo llegó a un nuevo récord, 12.75 pesos por cada billete americano. El portal de la agencia Shinco informa que el presidente de Ucrania, Víctor Yunukovic, invitó a los líderes de la oposición a iniciar un diálogo de emergencia para buscar una solución pacífica a la actual tensión política en ese país. En México continúa la discusión sobre la validez o no de las guardias civiles o también llamadas policías comunitarias, esto ante la ola de violencia que azota principalmente el centro del país. Fuerzas federales que ya habían salido de algunas comunidades han tenido que ser desplegadas nuevamente. Después de Michoacán, Zacatecas se convierte en una de las entidades con mayor operación militar en el país al anunciar el retorno de los marinos. El arribo de marinos coincide con el resurgimiento de los enfrentamientos entre grupos delictivos por el control de la plaza después del ataque e incendio a un bar que derivó en la muerte de dos personas. Fue el propio presidente de la república quien giró instrucciones para la llegada de equipos especializados de la Secretaría de Marina a una entidad en el centro del país. Y él a través del secretario de Marina y del secretario de Gobernación tuvieron a bien dar la autorización para que a partir de hoy esté de nueva cuenta la marina en Fresnillo. Los marinos no llegan a patrullar, tras misiones específicas en coordinación con otras dependencias. La población ha recibido con agrado el retorno de los marinos, aunque perciben que la misión de devolver la paz será complicada. Gente civiles, que son las que más sufren, las que más tienen ese anhelo de que estemos aquí. Y quiero que esto llegue para todas las comunidades alrededor, que nos vengan a ver, nos vengan a poner, a avisar, que sin duda acudiremos a la denuncia ciudadana. A eso venimos, si no dormimos, pues no dormimos, pero venimos a trabajar. En los próximos días se contempla la llegada del equipo completo del comando militar a la entidad, que no tiene plazo de estadía para el cumplimiento de sus encomiendas. Corresponsales de Sinjue reportan desde Zacatecas, México. Al menos 20 personas murieron y otras 28 resultaron heridas en un accidente de tráfico este jueves, cuando un autobús de pasajeros volcó en la provincia de Kayseri, en el centro de Turquía, informó el canal de noticias privado NTV. El autobús, proveniente de Estambul y con dirección hacia la provincia oriental de Mus, perdió el control a madrugada de este jueves debido a la densa niebla y al estado resbaladizo de la carretera en el municipio de Pinarbasi. El informe indicó que el autobús golpeó la barrera separadora de la carretera y volcó en el carril contrario, dejando 20 pasajeros muertos y otros 28 heridos en el lugar del accidente. Los heridos fueron trasladados a hospitales en Kayseri y al Hospital Estatal de Pinarbasi para su tratamiento, concluyó el reportaje. El miércoles centenares de Bogotá nos acudieron a la convocatoria del alcalde destituido Gustavo Petro de manifestarse nuevamente en contra de su destitución y a favor del respeto a la constitución que rige al país andino. La marcha es parte de una serie de manifestaciones pacíficas a las que los ciudadanos han acudido desde el pasado 10 de diciembre, cuando la Procuraduría General de la Nación dictó la destitución de Petro por el manejo del esquema de recolección de basuras. Esta medida disciplinaria ha causado gran controversia en Colombia y diversos sectores de la sociedad la han considerado arbitraria y exagerada. Al menos nueve personas murieron, incluidos dos niños, y once resultaron heridas la tarde de este jueves en un atentado con coche bomba en la ciudad de Peshawar, al noroeste de Pakistán, informaron la prensa y la policía locales. Según las fuentes, un coche bomba explotó en un taller automovilístico en la zona de Skemeshouk de Peshawar, capital de la provincia de Khyber Pakdunkwa. La policía, las fuerzas de seguridad y equipos de rescate fueron enviados al lugar del incidente, desde donde trasladaron a los heridos y los cadáveres al hospital Lady Reading de la ciudad. China urgió este jueves a Japón a que explique el propósito de los planes para enmendar su constitución pacifista en respuesta al reciente llamado del primer ministro japonés Shinzo Abe a una mayor transparencia en el presupuesto militar de China. El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores, King Gang, señaló en una conferencia de prensa que es Japón quien debería aumentar la transparencia y explicar a Asia y a la comunidad internacional el verdadero propósito de enmendar su constitución pacifista y de ampliar su fuerza militar. Antes de irnos, aquí está nuestra postal del día. Todo listo para el festejo del Año Nuevo Chino. El templo de Tianhou, en Kuala Lumpur, se prepara con una ceremonia de velas al viento. Gracias por habernos acompañado. Recuerde que esta información, reportajes, entrevistas y mucho más lo encuentran en todos los servicios de la agencia de noticias Xinhua. Hasta la próxima.